Este domingo viene el Morrito Mitotero, va a venir a cazar a Leo Sandoval, Mane Rox Martínez, a Notichancho, también va a estar a Samuel Soto López, Cuatro Lobas, Un Camino, o sea, con Misael, ¿no? Entonces, señores, el Morrito Mitotero viene con un video de comedia, comedia troll, va a cazar a Cuatro Lobas y Un Camino, o sea, con Misael, ¿no? Estos cuatro LGBTs, pues, están luchando por amor de Misael, ¿no? Entonces, eso va a estar muy bueno, por favor, para los que quieren ser las madrinas, los padrinos de este video de troleo de comedia, pues, suscríbanse aquí y también comenten acá si quieren ser la madrina, quién va a ser padrino de los zapatos, quién va a ser padrinos del traje, de la corbata, del bolo, a ver, comenten acá, señores, porque ese video va a estar chistoso, es comedia troleo, el Morrito Mitotero llega mañana con todos ustedes, señores, espérenlo porque ya va a venir. Nos vemos en un próximo video.